Tiene un importante equipo al que te enfrentabas, en el que has estado muchísimo tiempo jugando, ¿no ha podido ser? Bueno, primeramente la pregunta, sí, una fecha señalada para todos los que tienen un ex-equipo y ahí en Coruña pasé buenos años. Luego el partido pues lo intentamos, ellos tienen las cosas muy claras, jugaron a la contra, sabíamos que iban a hacer ese juego. Luego no hemos estado bien, finos en el pase, no hemos estado finos en los contactos, no hemos estado fuertes y al final quizás pudiéramos haber marcado con un gol y bueno, el resultado final, el acierto de ellos es el que es. Javier Baras también ha hecho varias paradas, pero Araujo tuvo al final también el tanto del empate. Sí, hablábamos de Sergio al final, pero bueno, en definitiva creo que tendré que ver el partido, pero desde atrás la sensación es que ellos tuvieron más peligro en cada jugada que llevaban. Muchos mano a mano, los dos centrales estuvimos muchas veces mano a mano con los dos delanteros de ellos, que son muy rápidos, son muy fuertes y bueno, creo que ha sido la tónica de todo el partido, lo hemos intentado, pero no ha podido ser. ¿Se corta la racha hace tiempo? Sí, bueno, veníamos de una buena línea, pero bueno, esto sigue, está claro que todos nos gustaría ganar en casa, sabemos que la salvación pasa por ser fuertes aquí y hoy no ha podido ser, ahora solo queda trabajar, tenemos la Copa, luego tenemos ya Molinón y bueno, el equipo va a seguir en la línea ascendente a pesar del resultado. Ahora el jueves la Copa aquí en el estadio de Gran Canaria contra la Real Sociedad de Equipo, que en este estadio ya se le ganó. Sí, ya le ganamos, pero bueno, la historia ahora es otra, ellos han cambiado de entrenador, están jugando muy bien y bueno, esto es así, las dinámicas van cambiando, nosotros nos afrontamos con ilusión y ojalá que podamos conseguir un buen resultado, pero te digo que al final lo importante ahora mismo es pulir los errores de hoy y que no vuelvan a suceder el partido de Copa y mucho menos el partido de liga contra el Sporting. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Vale, venga, hasta luego.